Con poco más de dos años de legislatura cumplida, el gobierno local de Torrijos hace balance y prioriza objetivos de cara al término del mandato, poniendo el acento en el fomento de la economía local. Buscar fórmulas para ayudar a que la economía de Torrijos sea cada vez más bollante, sea cada vez más dinámica y por ende se genere empleo. El alcalde torrijeño que asegura haber cumplido hasta ahora el 50% de los puntos del programa electoral con el que concurrió a las elecciones locales y convencido de que logrará llevar a cabo la totalidad de este. Los 48 puntos programáticos con los cuales nos presentamos a las elecciones municipales, creo que podremos llegar a cumplimentar la práctica totalidad de ellos. Hay algunos que no podrán ser por circunstancias económicas, fundamentalmente debido a que tendrían que ser apoyadas con financiación de otras administraciones y suponen inversiones muy importantes. Pero la inmensa mayoría las vamos a complementar. Gómez Hidalgo, que además destaca cómo el consistorio torrijeño ha sido capaz de hacer realidad el objetivo de transparencia de las administraciones públicas a través del portal web en el que se ofrece información a los ciudadanos, tales como la nómina de los tres concejales liberados y la del primer edil o el estado de ejecución de los presupuestos.